Yo tengo en línea al dirigente del Falpo, Daniel Jerez, con quien queremos saber su parecer con relación a este discurso del expresidente Leónel Fernández. Daniel Jerez, buen día. ¿Qué te pareció el discurso del expresidente Leónel Fernández? Buenos días, Sóncate. Buenos días a todo el staff de este tan visto programa. Bueno, ¿qué decir el discurso de Leónel Fernández? Que Leónel Fernández, esta mañana, a las 7 de la mañana, cuando se comenzó a transmitir en su discurso, sonaron los tambores de guerra. Sonaron los tambores de guerra en el PLD, sonaron los tambores de guerra en las calles. Porque así ya el equipo de Leónel prácticamente lo determinó. Y un error que se ha estado cometiendo, o para ver no es un error, sino también una corriente de opinión que sale del Palacio, es que el equipo de Leónel, o Leónel Fernández, ha estado valorando su renuncia. No, es un error. En este momento, lo que el equipo de Leónel Fernández ha estado valorando es tratar de revertir el golpe que le han dado. Y si en dado caso no puedes revertir ese golpe, entonces estaría la segunda opción, que sería tal vez, en un caso remoto, irse del partido. Eso está claro del principio. Pero Leónel Fernández ha decidido, y lo expresó en su discurso, es tratar de revertir esta situación. Y esa decisión es de vital importancia para el sistema político electoral de nuestro país. Porque cada acción que se haga en la calle, de presión, de la fuerza de Leónel, será imprescindible para determinar el futuro político electoral de los próximos meses en este país. No es verdad que ni el gobierno ni la Junta Central Electoral podrá aguantar a un grupo como el de Leónel Fernández con unas elecciones a meses, que serán en febrero, y con otras elecciones ya de mayor envergadura en mayo. Porque la credibilidad del sistema jurídico electoral del país está en juego. Y ellos lo saben, entonces, Leónel Fernández también lo sabe y lo ha analizado. Y ha decidido optar por las calles, por la lucha permanente, hasta ver hasta dónde aguanta el lado B y hasta dónde aguanta el lado institucional. Porque recuérdense que Leónel en primera instancia se fue por la lucha institucional, utilizando los mecanismos que la Constitución le permite. Vivo que fracasó porque el control del gobierno es demasiado fuerte, bueno, pero ha optado ahora por las calles, por la protesta pacífica, pero en las calles. ¿Qué piensas tú sobre el resultado de las elecciones? ¿Piensas tú que hubo fraude? Por lo que déjeme preguntarle. Daniel, ¿hubo o no hubo fraude? Ya, ya te pregunta que si tú crees que hubo o no hubo fraude en las elecciones pasadas primarias. Pero que algo que se puede ver a simple vista no se pregunta. ¿Pero cómo así? Que sí, que sí hubo fraude, dice él. Mira, Daniel. Francis Rodríguez, pregunta. Francis Rodríguez, ¿cómo tú estás? Daniel. 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 Esto, unido a tu comentario, a tu análisis, al cual me sumo. Las fuerzas sociales que han demandado de este gobierno y de los gobiernos, y que tú eres parte, ¿entiendes que este sería un buen ejercicio para la democracia y para el futuro del país? Mira, más que un ejercicio democrático, aquí lo que se está echando un plesto es por la supremacía de un sector dentro de un partido por otro. La pena, o tal vez podríamos decir la desgracia, es que sea en el partido de gobierno, en el partido oficialista. Porque realmente no es una lucha por la democracia intrínsecamente como el grupo de Leonel lo ha estado enablando. Porque recordemos que cuando Leonel estaba en el gobierno, violó innumerables veces la constitución. Hicieron innumerables cosas donde no se respetaban leyes que ellos mismos incluso habían proclamado. Ahora, el problema aquí no es por un asunto de la democracia, porque el concepto de democracia es mucho más amplio. El problema aquí es por un pleito interno entre los egos de dos líderes de un partido, y que lamentablemente para el país es el partido que mayor recurso tiene y que mayor seguidor tiene también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Adanel. Gracias por su participación. Gracias, Adanel.